Ahora sí que Mauricio ya no está para aguantar tantos señalamientos. A través de sus redes sociales, el guapo actor mandó una indirecta, a tan solo unos días de haber sido fuertemente señalado, por haber llevado de viaje a su actual pareja, la guapa modelo Paulina Burrola, al mismo lugar exactamente donde Mauricio contrajo matrimonio con Aislin Derbez. De tantos lugares bellos que pudieron visitar, ¿por qué no se fue mejor a Xochimilco? A través de su cuenta oficial de Instagram, Mauricio Ackman escribió una supuesta reflexión, que realmente se puede interpretar como un mensaje, dirigido a todos aquellos que lo han señalado en redes sociales. Además de esto, Mauricio compartió algunas fotografías del reencuentro con su novia después de más de dos meses de no verse. En esta historia, Mauricio escribió, Solo los que no son capaces de dejar de vivir en el pasado, traerán a p*** y a p*** al presente. Mauricio agregó en esta historia de Instagram un emoji de una paloma, sosteniendo una hoja de olivo, esto por supuesto en señal de paz, y agregó un emoji de un destello. Todo sucedió después de que Mauricio Ackman recibiera bastantes comentarios, por el destino que eligió al llevar a su nueva pareja. El actor de El Chema compartió a través de sus redes sociales, algunas grabaciones en donde se les ve, disfrutando de estas pequeñas vacaciones con su novia, en un hostal de muy alta gama, ubicado en Tepoztlán, Morelos. Desde su habitación, Mauricio le agradeció a las personas que los estaban atendiendo, por estarlos consintiendo al máximo. La exreina de belleza de Sonora, también le siguió el juego a Mauricio, dejando ver que ambos tienen una muy romántica relación, dando a entender que las ganas que tenían de verse ya eran demasiadas. El video de Mauricio Ackman y Paulina Burrola se hizo tendencia, y aunque muchas personas les externaron mensajes de apoyo, lo que esta pareja no contaba es que los fanáticos le habrían de señalar un detalle que era demasiado evidente. Fue precisamente en este pueblo mágico, donde en 2016, Mauricio Ackman y Aislinn Derbez, se dijeron si acepto para toda la eternidad. Este hecho no fue bien visto por los ojos de una gran cantidad de usuarios. Muchas personas aseguraron que Mauricio Ackman le había faltado el respeto a Paulina, por haberla llevado al mismo lugar donde él contrajo matrimonio. Algunos de los comentarios decían lo siguiente, ¿Es en serio llevó a su nueva novia a donde se casó? Ay Mauricio, que rápido se te olvidó que ahí fue tu boda. ¿Qué mensaje le estará tratando de mandar a Aislinn, llevando a la nueva novia? Al lugar en donde ellos fueron tan felices. Y ok, podemos decir, a Mauricio Ackman le encanta este lugar. Está precioso, tiene muchísimos paisajes divinos. Pero ¿en serio se tenían que hospedar en el mismo hostal? ¿Donde la hija de Eugenio Derbez y el actor contrajeron matrimonio? Hasta este momento la pareja todavía se encuentra en Morelos. La modelo ha compartido diferentes fotografías, donde nos muestra parte de su rutina matutina de ejercicios. Mientras tanto, Mauricio compartió un clip desayunando en la ciudad de Cuernavaca. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.